Muy bien, aquí tenemos este ejercicio, mira que básicamente son tres imágenes que tenemos de una misma figura, cuando la ves de frente se ve así, cuando la ves desde el techo se ve así y cuando la ves de lado se ve así, entonces basado en esta información que son tres vistas del mismo sólido, cuál es el volumen de ese sólido, mira que las dimensiones vamos a suponer que son centímetros y estaríamos hablando de centímetros cúbicos, ¿cuál sería el volumen de ese sólido? pausa tu vídeo, analízalo y vamos a empezar Lo importante aquí es la interpretación de nuestro dibujo, mira que si esta es la vista de frente, tú aquí no estás viendo nada hacia allá, entonces puedes pensar que es como si fuese un cubo que le quitaron una tajada, un pedazo, ¿de acuerdo? Mira que si lo ves desde el techo se vería así, pero es porque esta parte del techo representa esta que está acá y esta partecita del techo representaría esta que está acá, si lo ves de lado, mira que se vería de esta forma por lo siguiente, si lo ves desde acá tendrías esta representación que sería como que la pared que vamos a ver aquí y esta de acá sería como esta pared de acá ¿Por qué te digo eso? Porque básicamente lo que está sucediendo es esto, que esta figura la puedes pensar así en tres dimensiones ¿Me siguen la idea? Si la piensas así en tres dimensiones, si la ves desde el techo, mira lo que te está diciendo que si esto mide 5 es porque la distancia que hay de aquí a aquí sería 5 Si todo esto mide 8, este mediría 3, ¿sí? Luego, cuando la ves de frente, mira que si tú agarras esta cajita y la ves así de frente, tú vas a ver un cuadrado, una dimensión más grande que otra Pero esto, cuando la ves así de frente, vas a tener esta mirada, por lo tanto podemos sacar conclusiones que si esto mide 3, esta distancia es 3, esta distancia aquí es 3, por lo tanto esto es 5 Quiere decir que toda esa figura que se ve allí desde un principio, nos podemos quedar solamente con esta muchachos y recrear, recrear una figura completa en tres dimensiones Entonces, así, tendríamos nuestra especie de cubo, nuestro cubo, donde aquí a esto, si le colocamos profundidad, ¿ok? Al final se está quitando esta tajada Entonces puedes pensar que son, es un cubo completo, ¿sí? Que se le está restando, básicamente, esta cajita que se ve aquí Entonces tú puedes pensar esto para calcular el volumen de la figura que necesitamos ¿Me sigues la idea? Mira que esta figura que tenemos acá, es como si tuvieses el cubo completo, la caja completa, pero le vas a quitar ese paralelepípedo que está allí Entonces el volumen de la figura al final sería una forma directa, rápida y práctica de calcularlo Es el volumen del cubo completo que sabemos que mide 8 por 8 por 8 ¿Y cuánto mide esto? Esto mide 3 por 3, ¿sí? Esta distancia es 3 por 3, por lo que vimos en la parte inicial Y esta distancia que es la profundidad serían 8 Entonces, ¿qué vamos a hacer? El volumen del cubo completo, que sería 8 elevado al cubo El volumen de esa figura sería calcular el volumen del cubo completo menos el volumen de la caja Para verlo así, sería el volumen de lo que nos están pidiendo, un plan de acción Entonces, el volumen de ese cubo para nosotros será 8 elevado al cubo y le vamos a restar ¿Quién? 3 por 3, 9 por 8, 72 Serían 72, todo esto en centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 8 al cubo? Tú sacas la cuenta 8 al cubo sería 8 por 8, 64 y 64 por 8 Veamos cuánto daría, ¿no? Eso da 512 De hecho, puedes pensar el 8 al cubo así, mira Si el 8 es 2 a la 3, ¿sí? Si el 8 es 2 a la 3, el 8 que está elevado al cubo Esto estaría elevado al cubo y 8 al cubo es lo mismo que 2 a la 9 Y 2 a la 9 tendrías que ir multiplicando 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128 2 a la 8 es 2, 5, 6 y 2 a la 9 es 512 Entonces, a 512 tendrías que restarle 72 Son maneras de pensarlo y de trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros aquí, el volumen de lo que estamos buscando sería Atención, 512 centímetros cúbicos que le vamos a restar 72 centímetros cúbicos Y hacemos esta resta, ¿ok? Puedes pensarlo así, quítale 2 primero Daría 510 Quítale 10 más, daría 500 Ahora quítale 60 ¿Cuánto da? 440 Por lo tanto, el volumen de nuestra figura completa serían 440 centímetros cúbicos Esta es la forma A de trabajarlo, ¿de acuerdo? Es una manera de resolverlo Pensar la figura así Ver el volumen completo de la caja que es 8 al cubo Menos el volumen de esta cajita que es para que quede en este espacio vacío Ahora, esa es una manera La otra forma es pensar esto de esta forma Tú puedes trabajarlo como una caja completa Que ahora mide 8 por 8 por 5 Atención Una caja que mida 8 por 8 por 5 de alto ¿Ok? Que esa sí estaría completa Que es esta que está aquí abajito ¿Ok? Que es esta caja 8 por 8 por 5 de alto Y le vas a sumar La otra caja que quedaría aquí Que mide Este pedazo que es 5 Por 3 Por 8 de profundidad Entonces tendrías aquí Como esto es 3 Esto mide 5 Por 3 de alto Esa es otra forma Por las mismas 8 de profundidad Pero esas dos cantidades En vez de restarlas Ahí sí las sumas Entonces tú puedes sacar la cuenta Mira que 8 por 8 es 64 Por 5 Bueno en realidad 8 por 5 es 40 40 por 8 Te daría 320 Entonces ahí tienes que El volumen de la caja de abajo Serían 320 Y le tienes que sumar El volumen de la caja de arriba Que es 5 por 8 es 40 Por 3 Daría 120 Mira que si lo sacas por aquí 320 más 120 También te darían Los mismos 440 Entonces el volumen de la caja de abajo El volumen de la caja de arriba De esa forma puedes trabajarlo Como estas dos cajitas Si Esta Y esta Que se estarían sumando Al final Lo puedes pensar Como dos cajas que se suman O como la caja completa Que le restas esta en azul Que lo hicimos por acá Dos maneras diferentes de pensarlo Y mira como Se lleva Unas vistas laterales Frontal Y de techo De una figura A algo en 3 dimensiones Para que tú puedas calcular El volumen ¿Te gustó? ¿Entendiste? Nos vemos en el siguiente ejercicio Pues Chao ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?